Los campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Luis Arcos Berenes, del municipio de Palmira, asumen la responsabilidad de producir más alimentos. Es su compromiso con Cuba y el pueblo. Así quedó refrendado en esta asamblea de asociados, la primera de su tipo que se realiza en la provincia. El compromiso de todos nuestros campesinos en estos momentos es producir bajo las condiciones más pésimas que estamos enfrentando y como aquí se ratificó en la asamblea, es echar para adelante, con lo poco que tenemos, echar para adelante y cumplir todos sus compromisos que están partados hasta la fecha. Granos, frutales, hortalizas, viandas, todo lo que se pueda sembrar lo sembramos. Hacer más y ser capaces de aportar al autoabastecimiento de los territorios constituye la principal labor de estos hombres y mujeres para enfrentar así la difícil situación económica que hoy vive el país. Yo pienso que esté lista la cooperativa. Bueno, nunca me ha fallado. Cuando yo los he molestado, siempre la cooperativa ha dado el paso enfrente en ayudarme. Los miembros de la cooperativa siempre han estado dispuestos a ayudarme. En todos los municipios de Cienfuegos tendrán lugar estas asambleas. Los campesinos buscan alternativas y piensan juntos en soluciones diversas y creativas para que a la mesa del cubano lleguen cada vez más alimentos. Anae González Figueredo, Notisur.